Buenos días queridos alumnos vamos a estudiar el curso de álgebra practiquemos 1 calcula x tenemos la ecuación 2 dentro de los paréntesis tenemos la operación x menos 6 es igual a x más 4 para poder resolver vas a aplicar la propiedad distributiva vas a multiplicar 2 por x y 2 por menos 6 vamos a resolver 2 por x es 2x 2 por menos 6 es menos 12 es igual a x más 4 procedes a bajar 2x observa tenemos x pasa al otro lado con signo cambiado que vendría a ser menos x es igual a 4 observamos que el número menos 12 pasa al otro lado con signo cambiado que vendría a ser más 12 luego sigo resolviendo 2x menos x es x es igual a 4 más 12 es 16 la respuesta de esta ecuación es x es igual a 16 ejercicio 2 calcula x tenemos la ecuación 2 dentro de los paréntesis tenemos la operación x menos 1 es igual a 10 aplicas la propiedad distributiva vamos a multiplicar 2 por x es igual a 2x 2 por menos 1 es menos 2 es igual a 10 procedes a bajar 2x es igual a 10 observamos que menos 2 pasa al otro lado con signo cambiado que vendría a ser más 2 bajas 2x bajas 2x es igual a 12 bajas x es igual a 12 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir sería 12 entre 2 procedes a bajar x es igual a 12 entre 2 es 6 ejercicio 3 calcula x tenemos la ecuación 5 dentro de los paréntesis tenemos la operación x menos 4 es igual a 2 dentro de los paréntesis tenemos la operación x más 7 más x procedes a resolver aplicas la propiedad distributiva sería 5 por x es 5x 5 por menos 4 es menos 20 es igual a 2x es igual a 12 x 2 por más 7 es más 14 más x bajas 5x menos 20 es igual a 12 x más x es 3 x más 14 procedes a bajar 5x observamos más 3x pasa al otro lado con signo cambiado que vendría a ser menos 3x es igual bajas 14 observamos el número menos 20 pasa al otro lado con signo cambiado que vendría a ser más 20 procedes a resolver 5x menos 3x es igual a 12x igual 14 más 20 es 34 procedes a bajar x es igual a 34 entre 2 bajas x es igual a 34 entre 2 es 17 muy bien ejercicio 4 calcula x tenemos la ecuación 3 dentro de los paréntesis tenemos la operación x menos 10 es igual a 6 vas a multiplicar aplicando la propiedad distributiva 3 por x es 3x 3 por menos 10 es menos 30 es igual a 6 procedes a bajar 3x es igual a 6 menos 30 pasa al otro lado con signo cambiado que vendría a ser más 30 procedes a bajar a 3x es igual a 6 más 30 es 36 6 más 30 es 36 procedes a bajar x es igual 36 entre 3 la respuesta es x es igual a 12 muy bien el reto del día muchas gracias queridos alumnos por su atención con un saludo a la segunda no la respuesta es más y vamos a ver Gracias por ver el video.